El Ministerio de Educación, CER-TV y su emisora Radio Nacional AM y FM, conscientes de la importancia de la educación en nuestro país, presentan Alfabeta Radio. Estimados radioescuchas, sean bienvenidos a una edición más de Alfabeta Radio, espacio noticioso para dar a conocer la actualidad del sector educativo de nuestro país. Quien les saluda, Nancy Polanco, junto con Serafín Rodríguez, le acompañaremos a partir de estos momentos. Iniciamos con los titulares. Todo esto y mucho más a partir de estos momentos. Recuerda conectar con nosotros a través de redes sociales, arroba meduca PMA. Iniciamos de inmediato. Iniciando con las noticias para esta semana, tenemos que seis traslados de partidas por 11 millones de balboas aprobó a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional al Ministerio de Educación para cancelar cuentas pendientes por construcción de infraestructuras para asignar recursos a planillas de docentes y pagos por el suministro de servicios públicos. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, habla del tema. Sí, bueno, agradecer a la Comisión de Presupuestos la excepción de atendernos el día de hoy, entendiendo que ya estamos en los cierres de este año fiscal y haber aprobado 11 millones 63 mil aproximadamente para poder cubrir gastos pendientes, sobre todo poder cubrir gastos de funcionamiento vinculados a energía eléctrica, poder reforzar partidas para el pago de docentes y poder ir cubriendo también, sobre todo, deudas que teníamos el año 2022 de empresas constructoras y poder recibir una gran cantidad de escuelas, aproximadamente 26 centros educativos a marzo 2024. Sí, bueno, para nosotros es de mucha complacencia saber, pues, que en medio de todas las situaciones que se dieron, inclusive una huelga de aproximadamente cinco semanas, estamos ya en las fases finales de la culminación del año lectivo y exhortar a esos estudiantes, más de 30 mil que empiezan las graduaciones ya, de los que culminan la educación media, a poder cumplir sus sueños y a tener metas muy claras para contribuir al desarrollo del país y, sobre todo, a realizarse personalmente. Bueno, nosotros ya hace cuatro semanas, por autorización del señor presidente, nosotros iniciamos el proceso vinculado a lo que es el mantenimiento de las escuelas a través del CON 2024, que incluye aproximadamente 647 centros educativos, ver cómo podemos ayudar a nivelar y a recuperar una gran cantidad de estudiantes que estaban en las estadísticas de aplazados, aún no hemos hecho los cortes, yo creo que todavía es importante las dos semanas que restan poder generar esos apoyos, esas priorizaciones, esas nivelaciones y apoyar a la recuperación de contenidos. Así que nos queda cerrar el año todavía en tres semanas que quedan y nos queda prepararnos, pues, para el año 2024. Bueno, el día de hoy ya hemos avanzado con una gran cantidad de apoyos para partidas y tenemos algunos pendientes que se están generando internamente a través de movimientos internos y nos queda poder presentar ya para las primeras semanas, generar un informe en relación a los compromisos adquiridos. Más de 3.000 estudiantes de tu décimo grado de escuelas oficiales particulares y del programa de jóvenes y adultos de todo el país iniciaron gratuitamente del 16 de diciembre hasta el 20 de enero del 2024 los cursos de reforzamiento académico Meduca Universidades 2023 de manera sincrónica y sincrónica. El director nacional de media profesional y técnica Carlos González habló sobre los cursos de reforzamiento académico. El asistente del viceministro académico José Gerenal explicó cómo surgió este programa. El programa de reforzamiento académico surge por iniciativa de la señora ministra Maruja Gordal de Villalobos en coordinación con el presidente del consejo de rectores, el doctor Joaquín Villar García, quienes durante aquella época de la pandemia logran los acercamientos necesarios para ofrecer a nuestros jóvenes ese reforzamiento en física, química, matemática, inglés y otras áreas necesarias para emprender la vida universitaria. Y es así como nos acercamos entonces a otras universidades y enhorabuena contamos con el grupo Exusa con ese proyecto que ellos venían desarrollando que tiene como título Camino a la Universidad. Entonces con estas motivaciones se ofrece pues a nivel nacional este programa que tiene en su génesis también esa búsqueda de acompañar a nuestros estudiantes graduando en ese proceso A de inserción a la educación superior. Sabemos y es el interés de la señora ministra que como Ministerio de Educación necesitamos reforzar esa etapa. Tal como ocurre con niños cuando terminan un sexto grado. Al llegar al séptimo grado y encontrarse con siete, ocho profesores hay un cambio que se da sustancial. Entonces ese acompañamiento es necesario fortalecerlo. Y en ese sentido es que nace este programa. Nace también como una respuesta efectiva a la búsqueda de socios, de aliados. Porque este proceso de educación requiere justamente de eso, de la participación de muchos, de tantos actores y que están sumamente interesados en fortalecer esta demanda social y este compromiso que tenemos con el país. Al igual que los estudiantes, los profesores y tutores deben entrar a Ester, de la misma manera se coloca la dirección web de estermeduca.edu.pa, se hace clic en la sección acceder, se coloca la cuenta institucional y se introduce la contraseña. Una vez estando aquí, los docentes entonces tendrán la oportunidad de ver los cursos en los cuales están participando como tutores. Vamos entonces a entrar al curso. Una vez que entren al curso, va a pasar lo mismo que pasa con los estudiantes. Se les brindará el tours de navegación en donde ellos van a conocer las partes que tiene Ester y todos los bloques que conforman la parte también académica. De esta manera entonces los profesores pueden entrar a Ester de una manera fácil y sencilla. Por primera vez, Panamá participó en el programa Ellas Astronauta, en el que 10 estudiantes de escuelas oficiales del país viajaron al Space Center de Justo de la NASA. La directora nacional de Currículum y Tecnología Educativa, Carmen Reyes, habla de cómo fueron seleccionadas estas estudiantes. Escuchemos a Karemis Alarcón, de la Escuela José Guardia Vega, quien nos habla de cómo fue su experiencia en esta actividad. Por su parte, Nayarit Góndola, del Colegio Abel Bravo, nos comenta... La experiencia fue totalmente increíble. Creo que no puedo decir que era un sueño que tenía porque realmente ni siquiera yo me imaginaba llegar hasta allá, pero si tuviera que repetirlo cinco veces más, yo hubiese repetido cinco veces más porque no cambiaría esa experiencia por absolutamente nada. Yo creo que a lo largo de la historia, de la humanidad, de las mujeres siempre hemos sido desplazadas y menospreciadas en los diversos campos de trabajo y de estudios. Y creo que un mensaje que me dejó la NASA es que siempre vamos a necesitar trabajo en equipo y quien sea necesitemos de ti, de ti, de mí. Necesitamos de todo y cada uno. Seas hombre, seas mujer, seas lo que sea, tengas la condición que tengas porque en la NASA todos somos iguales. Esa es fue el mensaje que me dejaron. Y me motiva mucho las carreras de skin porque son carreras del mañana, carreras que cada día van avanzando más y que se van viendo como más amplias en lo que es el mundo laboral. Y creo que las mujeres cada día estamos teniendo más espacio en ella. En este videotutorial te vamos a explicar cómo entrar a la plataforma Ester ya sea desde el rol estudiante o desde el rol profesor. Vamos entonces, levantamos un navegador, escribimos ester.meduca.edu.pa, esperamos a que cargue la página, le damos clic al botón acceder, ya sea que vas a entrar como estudiante o como docente, localiza la sección que hice, identifíquense con su cuenta de Meduca, le das Microsoft, introduces tu cuenta institucional, le das Siguiente, introduces tu contraseña, le das Iniciar Sesión, aquí puedes dejar la sesión abierta, recomendamos que no. El sistema valida que estés dentro de Office 365 y que ya estés matriculado dentro de Ester y a continuación, entonces se presentarán los cursos en los cuales estás matriculado. De esa manera, entonces entramos a la plataforma Ester. El pasado 5 de diciembre se dieron a conocer los resultados de la evaluación internacional impulsada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico para los Estudiantes de 15 años, logrando tener un panorama general sobre los avances y desafíos de nuestro país y la región en materia educativa. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, habla de los resultados de evaluación. La directora nacional de evaluación educativa, Gina Garcés, también habla sobre estos resultados. En este caso, de estar en los niveles más bajos, a estar justamente por debajo de la media latinoamericana. Es decir, estamos nosotros por arriba de países como República Dominicana, de Guatemala, en este caso de Paraguay. Lo importante es que Panamá, comparativamente hablando, los resultados 2018-2022, logramos en asignaturas como Ciencias Naturales, en el área de lectura, subir en este caso. Que ese es un avance significativo, que no nos estancamos, pandemia, huelga, y a pesar de eso, que Panamá haya realizado de una manera significativa en estas dos áreas un impulso, es importante. Con matemática hay grandes retos. En matemática, lo primero que tenemos que realizar, como se los mencionó hace un momento, es entregar estos resultados a nuestros centros educativos. Que cada uno de nuestros docentes, nuestros directores, reconozcan que tenemos un reto en esta área. Profundizar en el análisis de la base de datos. Definir en este caso, estrategias que nos permitan ir fortaleciendo las competencias y de los grados iniciales. Quiero aclarar, es decir, de los grados iniciales. Porque recordemos que PISA mide competencias. No solamente vamos a ver el resultado de noveno grado. Ahí verificamos el fruto de la formación que tiene desde preescolar hasta llegar al nivel que sea en octavo o noveno grado. Inclusive, hay estudiantes de 15 años que lo hemos encontrado en décimo grado. El 2025 ya nos encontramos en el Ministerio de Educación preparándonos. Toda esa fase previa de revisión, de adaptación de ítem, de traducción. Porque recordemos que esos ítem nos llegan a nosotros en inglés. El equipo latinoamericano de habla hispana hace toda la traducción. Y nuestros especialistas hacen todo ese proceso de revisión. Todas esas actividades previas de esa aplicación ya nos encontramos haciendo, además del proceso de firma de este convenio. Por otra parte, la competencia digital es la que se va a medir para el año 2025. Es decir, qué conocimiento tienen nuestros estudiantes, en este caso, de todas esas herramientas tecnológicas. Que ahí tenemos que exhortar desde el hogar, desde los centros educativos. Es decir, la misma sociedad, qué diferentes estrategias vamos a asumir para garantizar que nuestros estudiantes no solo demuestren competencia en las tres áreas. Siendo que también en el dominio de herramientas tecnológicas. En la segunda promoción 2023 de la Academia Bilingüe Panamá para el futuro, 37 estudiantes obtuvieron su diploma de bachillerato en ciencias en la única institución pública con un bachillerato internacional bilingüe en Panamá. El viceministro académico de Educación, Ariel Rodríguez Gil, habla de la segunda promoción de la Academia. Escuchemos su entrevista. Para nosotros, como Ministerio de Educación, es de gran importancia hacer entrega a la sociedad de esta promoción, de toda la promoción 2023 del país. Sin embargo, pues hoy es la segunda generación de este proyecto como un plan piloto. Que pretende pues ir dirigido a reflexionar y a ver los cambios que tenemos que hacer a nivel de país en el tema educativo. Así que para nosotros es todo un honor estarles acompañando en el día de hoy. Y más que nunca, el CRESA, el TREG de Panamá necesita jóvenes valientes dispuestos a hacer la diferencia. Luchar por un país es un compromiso de todos. Y sabemos que cuando entregamos jóvenes, como toda la generación 2023, no solo de la Academia, sino de todo el país, estamos tranquilos porque sabemos que se ha trabajado mucho en principio, muchos valores, docentes con mucha vocación, que han dedicado su tiempo y su vida hacia ellos. Así que para nosotros, en estas posiciones transitorias, decirles que muy bien, felicidades, ánimo, y avancemos que Panamá nos necesita a todos. Por su parte, la estudiante Cristel Chavarría da unas palabras de agradecimiento. Escuchemos. Definitivamente significa un gran paso en lo que vendría siendo esa puerta que se abre a un camino más profesional en lo que vendría siendo estudios superiores. La verdad, muy agradecida con todo lo que me han enseñado en esta institución, porque gracias a eso he podido desarrollar muchas habilidades que me permiten este logro hoy en día. Me gustaría destacarme en Ingeniería Industrial y poder aportar de manera significativa diferentes aspectos, recursos que tiene el país para poder sacarle mayor provecho. A continuación, Abrazo a la Inclusión, encaminado a la visibilización de las personas con discapacidad, presentado por Jorge Saldívar. Bien, amigos Radio Escucha, sean todos bienvenidos a este espacio Abrazo a la Inclusión. En el día de hoy me encuentro con la profesora Indra de Estimulación Temprana. Profesora, me regala su nombre y su cargo. Hola Jorge, mi nombre es Indra Córdoba y laboro en el programa de estimulación precoz, incluido en Alcalde Díaz Calle Cuarta, en el Parvulario Mariana de Vázquez. ¿Cuál es el tratamiento que reciben estos estudiantes de estimulación temprana? Bueno, respondiendo a tu pregunta, en los primeros meses de vida son atendidos en los centros de salud por las licenciadas de estimulación temprana. ¿A cuántos niños atienden en todo el país? En el programa de estimulación precoz atendemos los niños de 0 a 6 años de edad. En los primeros meses de vida son atendidos en los centros de salud. ¿Es necesario el acompañamiento de los padres de familia dentro de este programa de estimulación temprana? Y allí pues se les da la atención que requieren. Además, cuando cumplen un año, son referidos a las aulas para recibir el área educativa en conjunto con el equipo técnico de la institución, en la cual reciben la atención de psicología, terapia ocupacional, terapia física, trabajo social y fonoaudiología. Bien amigos, esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en la próxima. Hemos presentado Abrazo a la Inclusión. Estudiantes de educación primaria de colegios particulares participaron en la Olimpiada Internacional de Matemática, donde obtuvieron dos medallas de plata y una de bronce, en el área individual y en el grupal, y fueron ganadores de una copa de bronce. El vicepresidente de la Olimpiada Panameña de Matemática, Pedro Marrones, habla del tema. Este es un sueño que teníamos desde hace muchos años, de empezar a entrenar a los niños cuarto, quinto y sexto grado, de tal manera de que pudiéramos encender en ellos la llama de la creatividad y el ingenio. Y nos sentimos muy orgullosos porque, aunque solamente han pasado tres años, ya estos han tenido un logro sustancial y que nos alienta a seguir trabajando con ellos para que en el futuro se desarrollen aún más y contribuyan al desarrollo del país. Después de estas Olimpiadas a los niños, una vez que terminen su etapa de educación primaria, esperamos que ellos participen en la media. y ahí inicialmente los que van a participar en la Olimpiada de Mayo, que es una Olimpiada de entrada a las competencias olímpicas, pero en la cual lo importante es el ingenio de las personas. La estudiante Hayet Vázquez del Colegio Javier comenta cómo se prepararon para la Olimpiada de Matemática. Fueron dos semanas en los cuales el único día que descansamos fue un domingo. Estuvimos entrenando intensamente durante dos horas todos los días, en el cual nos ponían problemas de práctica y teníamos que usar el razonamiento lógico para poder buscar la respuesta. Yo sinceramente me llevo un muy buen sentimiento dentro de mí porque, digo, estoy muy orgullosa de mis compañeros, también muy orgullosa de que me hayan dado la oportunidad de participar y de todo lo que hemos logrado y pues a seguir adelante siempre. Siempre hay que intentarlo y si te dan la oportunidad, aprovechan. Y bueno, de ahí que yo sé que para la próxima tenemos un muy buen equipo. Con prácticas y talleres de destreza diseñados por cada una de las instituciones participantes, se realizó el pasado 15 de diciembre el Circuito Estudiantil para la Prevención de Riesgo 2023 en el Parque Recreativo y Cultural Omar. La directora nacional de Educación Ambiental, Carmen Aparicio, habló acerca de este Circuito Estudiantil para la Prevención de Riesgo. Escuchemos la entrevista. Bueno, el Ministerio de Educación, con miras del cumplimiento de todas las leyes establecidas en materia de gestión integral de riesgos de desastre, como está establecido en la Ley 38 del 2 de diciembre del 2014, hemos desarrollado un Circuito Integral de Gestión de Riesgo enfocado a la atención de los estudiantes, con la participación y el apoyo de diferentes instituciones que brindan respuesta a la comunidad ante eventos adversos o situaciones de emergencia. La maestra Hildaura de Zuxa, de la Escuela María Osa de Amador, habla de la importancia de esta actividad. Bueno, me parece que la participación con los estudiantes y las entidades gubernamentales de prevención es una actividad muy positiva, ya que nos ayuda, en verdad, a nosotros los docentes y también a los estudiantes a tomar conciencia y también a educarnos, de tal forma que podamos prevenir en caso de riesgos, puesto que estamos viviendo, pues, temporadas donde podemos ser víctimas de desastres naturales. Entonces, cuán importante es el que se realicen este tipo de actividades donde tanto estudiantes como docentes podemos interactuar y de esta forma, pues, educarnos y prevenir. Si la situación llega a suceder, entonces estamos ya con un conocimiento previo que nos permite salvar vidas y evitar riesgos y desastres. Veraguas gana proyecto Yo Puedo Brillar, estrella de los valores 2023. La directora nacional de orientación, Miriam Romero de Matheus, habla sobre este proyecto. Estamos muy felices porque hoy estamos realizando el concurso nacional estrella de los valores en su tercera versión. La dirección nacional del Ministerio de Orientación, del Ministerio de Educación, se encuentra muy feliz, ya que contamos hoy con la presencia de 30 estudiantes de 15 regiones educativas que fueron seleccionados en sus regiones y que están participando hoy en el concurso nacional Estrellas de los Valores. Ya se hizo la escogencia de 12 estudiantes, una niña y un niño, que van a representar a nivel nacional las estrellas de los valores. Queremos decir que este concurso busca fortalecer los valores en los estudiantes, los buenos modales y la cortesía como base fundamental para alcanzar el éxito escolar, personal y social. Recordemos que Alphabeta Radio llega gracias a la Dirección Nacional de Comunicación del Ministerio de Educación, bajo la dirección de Garibaldto Carrión. Estuvo con ustedes Nancy Polanco y este su servidor, Serafín Rodríguez. Agradecimiento especial a nuestro equipo de producción, David Moscoso. Sin más, le invitamos a seguir nuestras plataformas digitales arroba meduca.pma y conecta directamente con nosotros.